Mauricio Restrepo es un personaje que cobra importancia en la serie Escobar el Patrón del Mal, por su vínculo con los hermanos Motoa y la hospitalidad que da al cartel destacando la ayuda que les da en Panamá cuando le der Gustavo, Pablo, los Ochoa, entre otros cuando deben huir del país debido a las consecuencias que tiene el haber ejecutado al ministro Rodrigo Larabonilla. Sin embargo, este no es el nombre de este misterioso personaje en la vida real y es un seudónimo que el autor Alonso Salazar, escritor del libro que está inspirada en la serie Escobar el Patrón del Mal, la parábola de Pablo, utilizada para ocultar la identidad del personaje que se esconde detrás de Mauricio Restrepo. Alonso Salazar se refiere por primera vez en su libro de esta manera a Restrepo. Fabito, el menor de los hijos Ochoa, el más aficionado a los caballos, permanecía en el estadero y por ser un excelente chalán, se hacía amigo de la mayoría de los visitantes, pero quienes lo trataban con mayor consideración eran los contrabandistas, que lo convirtieron en una especie de mascota del clan. Fabito, a través de sus amigos contrabandistas, consiguió medio kilo de coca y con la colaboración de su cuñado Alonso Cárdenas y de un compañero de barrio a quien en este relato, llamaremos Mauricio Restrepo, organizó el envío. La empacaron en el tacón y la suela de unos zapatos y un amigo de la mafia, que trabajaba en un crucero del Caribe, fue el encargado de llevarlas a Miami. Esta pequeña aventura fue el inicio de uno de los grupos más importantes y más famosos del tráfico de Medellín. En este párrafo, la autor habla de la cercanía del personaje Mauricio Restrepo con el círculo íntimo de los negocios de los hermanos Ochoa. Más adelante lo mencionan con la siguiente nota. Mauricio Restrepo, el amigo de los Ochoa, había trabajado en Estados Unidos como contador de la organización. Se había hecho marinero, recogían las Bahamas a personas que enviaban y las descargaban a algún puerto de segunda, antes de regresar a Miami. Ahora venía a ayudarlos en el rescate de la hermana Marta Nídez Ochoa. De nuevo se menciona a Mauricio como un personaje cercano a los Ochoa, pero aún sigue siendo una persona incógnita. Tras la muerte del ministro Lara, ante la arremetida del gobierno, los capos salieron en estampida. A Gustavo Gaviria, Pablo y Victoria, con embarazo avanzado, los embarcó Arcángel en alrededores de la estrella en un helicóptero. También salieron los Ochoa, El Mexicano y Leder. En Panamá los recibió Mauricio Restrepo. Esta escena puede verse reflejada en la serie El Patrón del Mal en el capítulo 15, cuando Mauricio los recibe con hospitalidad y se encuentra ya allí Lapatico en embarazo de Manuela. En ningún otro libro se menciona a dicho personaje. Sin embargo, en la presente investigación encontramos una nota de prensa del diario El Espectador del 24 de agosto del 2012 de esta manera. El primer episodio conocido fue la doble ejecución de Hernán Valencia y Pablo Correa Arroyave. Aunque siempre se dijo que fueron hechos incitados por el cartel de Cali, lo cierto es que el primero de ellos fue secuestrado en Medellín cuando asistía a una prueba ciclística, y el segundo en la misma ciudad por diferencias con el capo. Por el plagio del primer reclamo, Mauricio Restrepo, un viejo aliado de los Ochoa Vásquez, quien además les había dado protección en Panamá. Esta nota deja la duda de si en realidad se llama Mauricio Restrepo o bien acudieron al libro de Alonso Salazar para escribir la nota. Mauricio Restrepo estuvo ligado a los Ochoa en el inicio del negocio y en la lucha por rescatar a Marta Nídez Ochoa cuando fue secuestrada. Una vez se radicó en Colombia, se especializó en transporte en barco de coca hacia Estados Unidos, actividad en la cual hizo una significativa fortuna. El hecho de hablar inglés, de saber de radiocomunicaciones, ser buzo marino despertaba la admiración de Pablo, que lo llamaba coloquialmente, juventud. A inicios de 1987, Restrepo alojó en su casa de Medellín a Hernán Valencia, un narcocaleño que por esos días asistía a un clásico de ciclismo. Saliendo de la casa de Restrepo, Valencia fue secuestrado. La primera reacción de Restrepo fue pedir a sus amigos, los Ochoa, que preguntaran si a quien pensaban secuestrar era él. Pablo, a quien siempre se le consultaban esos asuntos, dijo que no sabía del secuestro de Valencia ni de amenaza alguna contra Restrepo. Restrepo informó que empezaría a buscar a su amigo. Hágale juventud y cuando necesite pie de fuerza me avisa, le respondió Pablo. Entonces él trajo de Estados Unidos unos equipos técnicos para el rastreo de comunicaciones. Empezaron triangulando un área inmensa que incluía Antioquia y el norte del departamento de Caldas. Localizaron una señal mediante la cual los secuestradores le permitían utilizar largas horas a Valencia para comunicarse con sus novias. El área de rastreo se fue cerrando gradualmente hasta lograr ubicar el objetivo en el entorno de la represa de la fe, oriente de Medellín. Restrepo, inspeccionando la zona, se sorprendió al encontrarse a dos hombres de Pablo. Se saludaron con aparente amistad y real recelo, y siguieron sus caminos. Intuyendo que estaban relacionados con el secuestro, decidió de inmediato llamar a sus hombres y allanar las casas del sector. Sabía que si se demoraba el operativo llevarían el rehen a otra zona. Aunque no se lo dijo a la familia de Valencia, Restrepo quedó con el convencimiento de que el secuestrador era el propio Pablo. Solo atinó a aconsejarle al negociador que no pagara. De todas maneras, no vivirá, le dijo. Sus palabras se cumplieron. Aunque se entregaron 4 millones de dólares para lograr su liberación, el cadáver apareció a los pocos días. Restrepo se enteró de que algunos hombres del cártel de Cali le habían pedido a Pablo que ejecutara Valencia por 100 millones de pesos. Listo, yo lo hago, pero a mi manera, les dijo. Y a su manera lo hizo. Y fue en ese momento cuando confirmó su sospecha de que Pablo había sido responsable del secuestro y muerte de otros capos importantes de la región. Correa hasta para la muerte tuvo suerte, dijo Arcángel. A un hombre de Pablo se le escapó un disparo que le dio en la frente y lo fulminó. Para cobrar el rescate, los hombres de Pablo pararon al difundor con un palo. Le abrieron los ojos, lo maquillaron para quitarle ese tono patético que da la muerte y lo pusieron a leer un periódico del día. Con esa pose lograron que la familia soltara 2 millones de dólares iniciales. Pablo ordenó que lo sepultaran. Sus hombres lo enterraron sin cal y un perro lo desenterró. Tras encontrar el cadáver, se perdió el resto del rescate que la familia había prometido. Luego, Pablo secuestró a Alonso Cárdenas, cuñado de los Ochoa y a Rodrigo Murillo. Restrepo también había iniciado la búsqueda de Cárdenas, que también era su amigo, pero las comunicaciones que rastreaba fueron suspendidas súbitamente. Intrigado, preguntó a los Ochoa sobre quién sabía de sus seguimientos. Solo le hemos contado a Pablo. Le dijeron. Estas acciones son las que llevaron a Restrepo a afirmar que Pablo, esencialmente, era un gángster, un hombre que quería vivir de lo que los otros ganaban. Reunido con los hermanos Ochoa, les dijo, Nos va a matar a todos, tenemos que matarlo. Ellos guardaron un silencio, un impresionante silencio, y salieron de la reunión. Pablo, sabiendo que Restrepo se saldría del redil, ofreció 10 millones de dólares por su cabeza. Y en Colombia, bandidos de todos los pelambres y miembros de las Fuerzas Armadas se dedicaron a cazarlo. Restrepo, según sus palabras, desde entonces hizo un hueco en la tierra para esconderse. Sobrevivió a la implacable persecución de Square y al final ayuda a derrotarlo. Muchos son los rumores sobre la posible identidad de Mauricio Restrepo. Sin embargo, la que más fuerza tiene es que se trata de Luis Enrique de Miki Ramírez, mejor conocido como Miki Ramírez. Según un artículo del diario El Tiempo, el 4 de julio de 1996, se cita lo siguiente. Miki Ramírez, quien para la policía, quien desde un principio fue encuadrado para efecto de los analistas, dentro de lo que se llamó brazo comercial del cartel, por la gran capacidad para controlar cada uno de los grupos. De acuerdo a las autoridades, desde el 9 de julio de 1992, fecha en la que Escobar inició su acción de exterminio contra las familias Moncada y Galeano, sus principales colaboradores en la cúpula del cartel Ramírez empezó a tener diferencias con el citado narcotraficante. Tras la ejecución de los miembros de las familias Moncada y Galeano, Miki pensó que Escobar podría ejercer en su contra la misma acción de exterminio y decidió presentarse a las autoridades, según él, para colaborar en la captura del narcoterrorista y sus hombres y el desmantelamiento de su organización. Estos hechos concuerdan un poco con la relación del personaje con la muerte de los Galeano y el hecho de pasar de ser un aliado de Pablo a convertirse en un verdugo que ayuda a acabar con el temido patrón. Sin embargo, no existe suficientes coincidencias para determinar que se trata de la persona detrás del misterioso Mauricio Restrepo. Otro de los nombres que cobra fuerza es el de Luis Guillermo Ángel Restrepo, un aviador, ex capo y ahora empresario de la aviación. También perteneciente a los denominados 12 del patíbulo que se aliaron en contra de Pablo debido a sus acciones sin escrúpulos para acabar definitivamente con el patrón. En 2008 le pidió a la juez 17 penal del circuito de Bogotá que le amparara una serie de derechos supuestamente vulnerados por la ENE cuando el pasado 14 de enero se le canceló el certificado de carencia de informes por tráfico de requisitos para ejercer como piloto y para ser parte del ICARGO. Luis Guillermo Ángel Restrepo, capo que integra el listado de los denominados capos invisibles de la Fiscalía General de la Nación, le ganó el año anterior un pulso jurídico a la nación. El Consejo de Estado ordenó pagarle 534 millones por una avioneta que hace casi tres décadas atrás fue incautada por las autoridades. Piloto de profesión, Guillo Ángel, como se conoce en su entorno, hace parte de un capítulo sombrío en la historia de Colombia. En 1993 un grupo de traficantes conocido como los 12 del patíbulo fueron indultados a cambio de delatar a Pablo Escobar y permitir con sus testimonios el desmantelamiento del cartel. Aunque la información que se encuentra de Guillo Ángel es muy poca, llama la atención que su vida sea tan anónima que hace dudar si puede ser Restrepo. Muchos otros nombres se rumoran pero se descartan de inicio ya que lo que se sabe de ellos no coincide en absoluto con lo mencionado por el autor de la parábola de Pablo. Tal vez porque era una persona que quería mantenerse en las sombras y que su identidad no fuese revelada. Tal vez un hombre peligroso del que ni el mismo Alonso Salazar quiso hablar. La vida de Mauricio Restrepo es y seguirá siendo un verdadero misterio. Coméntanos quién crees que es en la vida real Mauricio Restrepo. Tal vez podamos algún día develar su identidad. Recuerden suscribirse ni darle a la campanita para que sigan recibiendo notificaciones cuando subemos un video. Subimos videos todos los días. Si te gustó el video dale manito arriba así ayudas a que otras personas vean nuestro contenido. Hasta el próximo video.